Partida mala para Grisón, este caballo quedó eliminado. Viene Benemérito con Yankee por la parte central, ataca Another One para el tercero, Jaguars para el cuarto, quinto, Miura, sexto rojo, luego Boyardo, después corre Black Bull, Don Manolo. Más atrás lo hace Jaguay con el caballo grecorromano, quedó último el caballo sultánico, pues Grisón no vale para nada. La pelea por el primero entre Another One, Boyardo, Benemérito y Yankee. En 22, dos quintos, los primeros 400 metros, sigue la lucha por el primer puesto, Boyardo por fuera, Another One en el segundo, tercero Benemérito, cuarto corre Yankee, en el quinto Black Bull, en el sexto puesto corre el caballo Jaguars, luego Miura, después rojo, cuando viene ya la última curva, Boyardo está crecido en la punta, pero Black Bull corre mucho por la parte exterior de la cancha y también por dentro Another One cuando entran ya en la recta, igualmente Benemérito insiste en la lucha por el centro de la pista, Benemérito contra Boyardo, domina Boyardo a Benemérito, insiste Black Bull para el tercero, Miura para el cuarto lugar, viene para el quinto Another One, Boyardo domina, pero Benemérito por fuera, viene a comprometerlo, vuela en los finales, Black Bull y también Don Manolo por dentro, Benemérito pasando y Don Manolo por dentro, pasó Don Manolo. Segundo Benemérito, tercero Boyardo, cuarto Black Bull, quinto Miura. Último puesto para los ejemplares Yankee, Hawái, Greco-Romano y Rojo.